Tras el pase agónico de Argentina a octavos de final del Mundial 2018 de Rusia del pasado martes, hoy llega el turno de una de las sorpresas de esta edición. México defiende su liderazgo del grupo F ante una Suecia obligada a ganar para soñar con la crámbola que le lleve a pasar a la siguiente fase. Para ello, Latri, que dio el campanazo venciendo a Alemania en el primer encuentro, se viste con su once de gala para saltar al terreno de juego. Los jugadores encargados de abrir el encuentro del lado mexicano son Guillermo Ochoa, 3 Carlos Salcedo, 7 Miguel Layun, Carlos Vela, Javier Chicharrito Hernández, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Elson Álvarez, Irving Lozano y Jesús Gallardo. Suecia, por su parte, es tercera empatada a puntos, 3, y gol haber ido desde el combinado germano. Para luchar la victoria, los suecos saldrán con Obi Nolsen, Mikael Lustig, Viktor Lindelof, Andreas Grandquist, Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson, Alvin Iqdal, Marcus Berg, Emil Fosberry, Viktor Klosson y Ola Toibonen. Si Suecia logra la victoria y Alemania, por su parte, hace lo propio contra Corea del Sur, el triple empate en la primera plaza se debería dirimir por Colaberry, por third play o, de seguir la igualada, con un sorteo. Si, por contra, Suecia vence por un gol a México y Corea del Sur también logra el mismo resultado contra Alemania, la igualada total estaría en la lucha por la segunda posición.